Vuelven ustedes a presentarnos un presupuesto de mínimos para la educación de nuestro país. Y decimos presupuesto de mínimos porque esta sección 18 no está pensada ni para revertir los recortes, ni para garantizar la equidad del sistema, ni tampoco para mejorar la calidad de la escuela pública. Estos presupuestos, por el contrario, siguen con el piloto automático de la austeridad y nos condenan al vagón de cola como uno de los países europeos que menos invierte en la formación de sus niños y sus jóvenes. Y es que, como los malos estudiantes, ustedes se siguen guiando por la ley del mínimo esfuerzo y nos presentan como presupuesto de educación lo que en realidad es el esqueleto de cualquier presupuesto. Porque restando la partida de becas, que supone el 62% de estos presupuestos de educación, y quitando las partidas de gastos de personal y bienes y servicios, solo queda un 20% para abordar la mejora y los cambios que nuestro sistema educativo necesita. No hay margen, por tanto, para plantear reformas ni innovaciones, como se planteaba en el pacto educativo. ¿De verdad ustedes pensaban, señor Marín, que con estos presupuestos alguien iba a apoyar su fracasado pacto educativo? Yo ya sé que en su turno de réplica el secretario de Estado me va a decir que las competencias de educación están en manos de las comunidades autónomas y que el Gobierno no puede hacer mucho más, pero no es verdad. Y no es verdad, porque si ustedes quisieran, podrían poner en marcha planes educativos estatales que, sin pisar las competencias autonómicas, permitieran abordar los problemas y carencias que la comunidad educativa viene señalando año tras año. Por ejemplo, se podría bajar de forma significativa la ratio profesor-alumno. Se podrían poner en marcha planes para promover la igualdad y prevenir las violencias machistas en el aula o, incluso, permitir a las universidades públicas respirar después de muchos años de asfixia presupuestaria. Hay muchas actuaciones que se podrían realizar desde el Ministerio para mejorar la equidad y la calidad del sistema educativo. Pero esto requeriría de un compromiso presupuestario que permitiera retomar los niveles de inversión previos a la crisis y encaminarnos hacia una inversión, como en el norte de Europa, del 7% del PIB. Pero esta no es la senda, precisamente, que toman estos presupuestos que usted hoy aquí nos presenta. En cualquier caso, vayamos a los programas de esta sección 18 para plantearle algunas cuestiones concretas y que usted nos pueda responder, que al final es de lo que se trata. Comienzo por el programa 321E, referente a la formación del profesorado. La propia memoria del programa detalla que va dirigido, entre otras cosas, a ofertar cursos a los profesores encaminados a mejorar el dominio de lenguas extranjeras, a fomentar el espíritu emprendedor de los docentes, que parece un poco raro porque los docentes son docentes, no autónomos, o a mejorar la atención a la diversidad e incluso aprender neurociencia aplicada. Y, para ello, plantea también realizar cursos, congresos, jornadas y estancias profesionales. ¿Nos podría concretar cómo van a ser esos cursos y estancias y cuántos profesores y profesoras se van a ver beneficiados? Porque nos tememos que, con un exiguo presupuesto de 800.000 euros, esto es un 60% menos que en 2009, pues no van a ser muchos. Por cierto, y hablando del profesorado, nos vuelve a anunciar lo que ya anunció en su comparecencia en los presupuestos del año pasado, que la tasa de interinidad bajaría del 24% actual al 8%. Con la actual oferta de empleo público que estamos viendo ahora mismo en nuestro país, ¿en cuántos años usted calcula que se va a poder alcanzar este objetivo? ¿O lo va a seguir repitiendo en cada propuesta de presupuesto? Paso al programa de educación infantil y primaria, el programa 322A. La memoria señala que va dirigido a asegurar la oferta suficiente de plazas escolares y mejorar la calidad de estas etapas. Para ello, habla de asignar la plantilla necesaria para necesidades específicas de esta etapa. Y, además, mencionan explícitamente la cuestión de la ratio en la educación infantil. Y también señalan, y es interesante que de una vez se recojan estos datos, que los presupuestos generales deben sostener el mantenimiento de los centros concertados, que, más allá del gasto de personal, nos cuestan casi 9 millones de euros en primaria y 3 millones y medio en infantil. Ahora bien, la inversión en educación infantil y primaria ha sufrido un recorte del 76% desde el año 2009. La ratio es cada vez mayor. Los centros tienen peores infraestructuras y estos presupuestos no van orientados ni de lejos a garantizar la etapa 03. Por tanto, nos podría señalar cuáles son las actuaciones específicas concretas para conseguir los objetivos propuestos. No aparecen en el presupuesto porque, desde luego, nosotros no vemos que esa literatura coincida luego con lo que se invierte. Respecto al programa 322B de Educación Secundaria y Formación Profesional, quería preguntarle en concreto por una partida de 40.000 euros para hacer frente al fracaso escolar que contrasta, notablemente, con una partida de 6.800.000 euros para el mantenimiento de centros privados subvencionados. Dado que no se concreta de ninguna manera y no aparece en ningún sitio, ¿nos podría explicar cuáles van a ser las actuaciones específicas que se van a llevar a cabo para prevenir el fracaso escolar con 40.000 euros? También nos gustaría preguntarle por el programa de educación compensatoria, el 322G, que en estos presupuestos respecto a los anteriores se reduce un 2,5%. Es un programa que, aunque tiene como objetivo compensar las desigualdades, se ha recortado un 90% desde el año 2009 y solo cuenta con cuatro millones y medio actualmente de presupuesto. Puesto que no hay partida específica de atención a la diversidad ni planes destinados a la inclusión educativa, nos gustaría que nos explicara cómo piensa el Gobierno cerrar la brecha de la segregación educativa que, según el informe PISA 2015, se ha disparado en nuestro país en los años de la crisis. Y ya sobre el programa de enseñanza universitaria, el 322C, dos cuestiones muy rápidas que no aparecen. Por una parte, me gustaría saber en concreto cuánto dinero se destina para la NECA y, por otra parte, usted nos anunciaba una bajada de la horquilla para fijar los precios de grado y másteres. La pregunta es, ¿ustedes bajan por abajo? ¿Por qué no bajan por arriba? ¿Por qué no bajan del 25%, por ejemplo, al 20%? Y siguen permitiendo que haya comunidades que puedan seguir asfixiando de esta manera a la familia y a los estudiantes. Por tanto, y a la vista de estas partidas, estos presupuestos que hemos venido señalando, pensamos que no estamos ante los presupuestos que requería un pacto social y político por la educación. Y es por esta falta de compromiso y es por esta falta de inversión por la que la subcomisión del pacto se extinguirá el próximo 15 de mayo sin llegar a ningún acuerdo. Aceptar estos presupuestos, en definitiva, sería aceptar la prórroga y consolidación de los recortes, normalizando así la situación de infrafinanciación que padece nuestro sistema educativo. En ese sentido, y como usted ya se podrá imaginar, no van a contar con el voto favorable del Grupo Confederal de Unidos Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias.